La estrategia de seguridad integral por Cali siempre presente es donde tenemos tres delitos priorizados, lo que es el homicidio, la extorsión y el hurto, particularmente este último, a través de un trabajo articulado entre la seccional de investigación criminal y el personal del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, se pudo dar con la captura de siete hombres y la aprehensión de un menor de 17 años por el delito de hurto. Destacar que estas personas en cámaras de seguridad de establecimientos comerciales se queda evidenciado el modus operandi y la forma como hurtaban a las personas que se encontraban al interior de los mismos y con armas de fuego y arma blanca. Al menos se le pudo comprobar nueve hechos por un monto superior a los 190 millones de pesos. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial correspondiente y tienen medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Destacar que en lo que va corrido el año, gracias a estas operaciones y a los puestos de control y a las patrullas coordinadas que estamos realizando, se está presentando una disminución del hurto en todas sus modalidades. En lo que tiene que ver con hurto a personas, una disminución de menos 731 casos, que equivale al 32% menos versus el año pasado, y hurto a comercio 164 casos menos, que equivale a 64% de disminución, una muy buena cifra y seguimos trabajando de manera articulada con la Secretaría de Seguridad para garantizar la seguridad de los calentros. A través de ese trabajo investigativo de la Seccional de Investigación Criminal se pudo identificar y dar con la captura de estas tres personas. Arias Machete es una persona que afectaba al patrimonio con armas cortoconstantes, cortoconstantes tipo machete, ingresaba a establecimientos comerciales y digamos, cometía el hurto amenazando a las personas. Arias Freezer fue identificado en un establecimiento, un tipo restaurante en el sector de Granada, donde hurtó elementos personales, unos relojes, unos elementos avaluados en aproximadamente 120 millones de pesos y alias Franklin, que hurtaba establecimientos de giros y apuestas y digamos, fueron identificados y individualizados, se emitió el orden de captura y ya fueron dejados a disposición de la autoridad judicial correspondiente. 30 de enero, en el barrio Patio Bonito, se hace efectiva una orden de captura emanada por la Fiscalía 100 local de la unidad de hurto y estafa. Esta persona está, presuntamente, fue identificado en el hurto que cometió a un restaurante en el sector de Granada, en cámaras de seguridad del establecimiento, se pudo identificar y nosotros, a través de este trabajo investigativo, se puede materializar la orden de captura y fue dejado a disposición de un juez de garantías y le dio medida de aseguramiento en el centro carcelario. ¿Cuándo ocurrió? En noviembre del año pasado. Pues ellas tienen toda, digamos, para poder, derechos, para poder manifestarse. Simplemente es un proceso investigativo. A través de un fiscal, donde hacemos efectivo una orden de captura, se entrega y un juez de control de garantías, digamos, da la medida seguramente en el centro carcelario.